Pico de Plata Es un tiránido de unos 16 centímetros. Se distribuye por gran parte del cono sur en Sudamérica. Habitan en pastizales, en mayor medida en cercanías del agua. Su dieta es insectívora. Las poblaciones más australes migran hacia el norte en invierno. Las poblaciones más australes migran hacia el norte en invierno.